Bienvenida a tu micrositio. Junto con el equipo que conformamos, la oficina de graduados, te explicaré cómo navegar a través de nuestra página web para que conozcas todos los servicios y beneficios que tenemos para ti como parte de esta gran comunidad. En la parte inferior encontrarás información de nuestros cinco ejes estratégicos donde se enmarcan las diferentes acciones y servicios que tenemos disponibles para ti. Eje de formación y actualización académica. Allí podrás encontrar diferentes espacios de capacitación para seguir fortaleciendo tu perfil profesional. Eje de relacionamiento. Queremos seguir en contacto contigo y con tu familia, por eso traemos diferentes servicios y beneficios para todos ustedes. Eje de observatorio al graduado. A través de diferentes encuestas queremos conocer un poco más de ti para poder seguir fortaleciendo nuestras diferentes acciones para ti y futuros graduados. Eje de sentido social. Queremos que a través de tus aportes podamos fortalecer un fondo donde posteriormente podremos beneficiar a muchos graduados con el otorgamiento de becas. Eje de empleabilidad. Contamos con un sitio especial como es el Centro de Orientación Laboral donde estarás acompañado por parte de nuestros profesionales para la búsqueda de tu próximo empleo. Además, contamos con un portal de ofertas laborales institucional donde conocerás vacantes exclusivas de diferentes empresas del sector productivo. Finalmente, encontrarás un botón con el cual vas a poder conocer todo el detalle de la política institucional de graduados. Además de eso, puedes pertenecer a nuestras redes sociales y descargar la app Poligraduados. Ahora puedes navegar. Politécnico Gran Colombiano Politécnico Gran producción Politécnico Gran 상태